Con los ojos en sangre Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como tu sangre rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrendarme en el pecho este amor Es quitarme la vida Que castigo terrible Me han prohibido quererte Mas te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrendarme en el pecho este amor Es que darme la vida Que castigo terrible Me han prohibido quererte Mas te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Más allá de la muerte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte